Y si eso en vez de ser un cuadro fuera una foto, a lo mejor a uno no le generaría el sentimiento que le genera todo cuadro, toda pintura. Están también los de nuestro amigo Jorge Iglesias. Entonces, ¿por qué la foto genera el cuadro, mejor dicho, la pintura genera eso? Y dicen los que saben que es porque ahí está la mano del artista, está la pasión del artista, está el espíritu del artista. Entonces, yo le pregunto a Germán, ¿en la comida pasa lo mismo? Absolutamente. El problema que tenemos los cocineros o los apasionados en esto es que luchamos entre la parte comercial y la parte artística. Siempre nos termina ganando la pasión, pero estamos todo el tiempo luchando con que nuestro trabajo tiene que ser también comercial, ¿no? Es un tema. Un plato bien adornado. Pero no solamente el arte se pone solo en la estética, o sea, la estética es una herramienta que también puede ser vista del lado comercial como un elemento de marketing, si se quiere, ¿no? Pero tiene que ver con combinar las texturas correctamente, con que los sabores estén bien balanceados, con que la... La presentación. Sí, bueno, sí, la estética obviamente, ¿no? Pero que las intensidades de aroma, de sabores, de texturas, que el plato termine balanceado, que la boca quede limpia cuando lo hayas terminado, que te den ganas de seguir comiendo, que sorprenda, tiene que ver con un montón de factores que también son parte de este arte del que vos hablás. Y todo eso que ustedes lo logran a través del aprendizaje técnico-pedagógico, si se quiere, ¿cómo hacían antes? ¿O cómo hacen las mujeres que no van a ningún instituto para combinar eso? ¿Empíricamente lo van aprendiendo a través de las generaciones? ¿Es una transmisión cultural? Yo creo que no está nada mal lo que decís. Sí, tiene que ver con lo cultural, sin lugar a duda lo nuestro es profesionalizar algo que es una necesidad básica y llevarlo tal vez a otro plano, pero también es cierto que yo me podría llamar buen cocinero el día que me salga el tuco como minona, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es una cuestión de amplitud nada más lo nuestro, que trabajamos con más elementos y en situaciones profesionales, que digamos, por ahí nuestra diferencia en lugar de minona es que yo puedo darle comer a mil personas y minona tal vez no, esta a la vez, pero sin duda que también hay harta en eso, ¿no? Hay que tener mucha pasión para ser un buen cocinero, ¿no? Como todos, para hacer este programa, un pintor, un médico. Como todo. Es sacrificado. Es sacrificado. La diferencia que hace la pasión es que lo sacrificado para uno, para nosotros puede llegar a ser muy divertido. Porque es aquel famoso dicho, estás tres horas para preparar una comida que te la consumen en cinco minutos, te deprime. No, es que justamente lo contrario para nosotros es cuando la comida dura más de cinco minutos, ¿qué estará pasando? Ah, sí. Claro. O sea, lo más lindo que te puede pasar es que el plátano dure. Claro. Esa era una pregunta que te iba a hacer. ¿Cuáles son los atavismos de usted? No, y de todo. Bueno, pero tiene que ver con eso. O sea, al fin de cuentas lo nuestro es una herramienta para dar placer, para generar sensaciones de felicidad, si se quiere, al menos momentáneas y tal vez un poco efímeras. En un cliente, en ese momento, debe sentirse un rey. O sea, que de nosotros no solo depende que esté bien alimentado. O sea, usamos la comida como una de las herramientas para eso. Ahí estamos viendo fotos del frente del Instituto Sol y de distintos platos que ustedes están preparando. ¿Eso es lo que nos sirvieron a nosotros? No. Son distintos platos que ustedes han ido preparando. Fue un evento similar del año pasado. ¿Quiénes son esos? Están bien invitados. Ah, claro. Al final hay una foto nuestra de cuando fuimos hace 15, 20 días, invitados gentilmente por Juan González. Ahí está la cocina del Instituto, del área de gastronomía. Así es. Decía, hace 15 días atrás, 20, nos invitaron a un grupo de periodistas, empresarios, gente relacionada también con la gastronomía, para degustar lo que habían preparado los alumnos y dar nuestra opinión. En el caso de los que somos simplemente comensales, dijimos, está rico. Después estaba quien conoce de vinos, bueno, el marinaje del vino con tal comida, ¿no? Y después todo también lo que es la estética, la preparación que lo hicieron las chicas de la carrera de organización de eventos. Que eso está dentro de ceremonial y protocolo. No, es al revés. Ceremonial y protocolo está dentro de la carrera de organización de eventos. Y la verdad que debo decir que, bueno, si tendría que calificarlo como bailando por un sueño, le pongo un... No soy pachano, le voy a poner un 4. No, no, estaba para 8.50 tirando a 9. Pero después también tiene que ver mucho también con la ambientación. Una cosa es servir en un comedor y otra cosa en un salón de reuniones de directorio, donde uno, el ambiente no era de velas, de cuadros como los que tenemos aquí. No, que también influye eso. Bueno, a eso iba cuando hablábamos recién. O sea, parte de nuestro trabajo es generar ¿Cómo tiene que acumularse a estos tiempos culturales donde la gente quiere comer bien sano, que te alimente pero que no te engorde? ¿Es un desafío para ustedes? Tenés un poco de todo. No, en realidad, gracias a la globalización, hoy en día contamos con tantos productos y tanta tecnología que hoy en día sí existe la posibilidad de hacer cocina rica y sana a la vez. Y nutritiva también, si se quiere. También es cierto que llegando a cierto nivel en la gastronomía, lo que es específicamente la alta cocina, la nutrición queda totalmente helada. O sea, el objetivo 100% es el placer. Pero también es cierto que nadie come alta cocina todos los días. Efectivamente. Sería hasta muy aburrido, creo yo, ¿no? Y sí, una vez se quiere un bife a la plancha. Absolutamente, la torpeza. ¿Cómo es que se llama el bife con cebolla así a la...? A la criolla. A la criolla. Priscila, ¿vos por qué decidiste seguir la carrera de técnico superior en gastronomía? Bueno, la verdad es que siempre de chica me gustó cocinar. Siempre he estado en la cocina con mis papás y demás. Ven, la traigo de los pueblos también. ¿Dónde sos? Yo de San Cristóbal. Ah, muy bien. Yo soy de Sushal. Estamos en la zona. Ahí nomás. Sí. Y... Bueno, la verdad es que me interesó mucho, me interesa mucho la parte económica, la gestión. Entonces, entre lo contable y la cocina, dije, bueno, podemos hacer uno solo. Y dije, bueno, encontré la carrera justa. Y en primer lugar, lo que charlábamos antes de empezar el programa, vos querés aprender a cocinar primero para vos, para tu familia, para el día que te cases, para cocinarle bien a tus hijos, a tu esposo. Sí. Porque, ojo, que al hombre se lo conquista por el estómago, dicen las abuelas. A algunos sí. No dejen de tener en cuenta eso. O querés poner un comedor, querés ser una emprendedora. La idea es llegar a tener la profesión, a poder poner un restaurante, a poder desempeñarme dentro de lo que es el mercado, ¿no? Pero también parte como crecimiento personal mío, ya que me gusta cocinar, me gusta hacerlo bien, me gusta saber cómo hacerlo. Es muy difícil la carrera. No. Si la querés, si te gusta. Si te gusta, no. Pero tiene su esfuerzo. Estaba viendo el plan de estudio. Introducción a la hospitalidad. Ajá. Servicio. Sí. De lo que hablábamos antes. Alimentos y bebidas, organización de empresas, talleres. Después, ahí está, nutrición también tienen. Sí, no. Por supuesto, es importantísimo. Marketing. Bueno, son tres años, ¿no? Sí. Son muchas materias en cada año. Parecería una carrera intensiva, pero no. Sí, lo es. Cursan cuatro o cinco veces por semana. Y después también nos contaba Jesús González que tienen talleres especiales de comidas internacionales. Sí, en el último año. Sí, seminarios. Ahora tenemos casi seis, siete por año. Bueno, generalmente son intensivos de ocho horas, más o menos. Pero están muy buenos. Sí, la verdad es que aprendemos de todo. Generalmente etnias distintas y están... a mí me encantan. Se traen especialistas a dar cada uno de esos talleres. ¿Cuándo el cocinar dejó de ser un oficio para pasar a ser una profesión? Desde que a alguien se le pagó por cocinar, ¿no? Obviamente. O sea, una profesión fue por lo menos desde la Edad Media hasta ahora, cuando ya dejó de ser un esclavo para ser alguien pago el que cocinaba. Que fue una profesión de estudio que fue algo académico a finales del siglo XIX. En Francia, el famoso Escofier y demás que empezó a darle forma a las técnicas, a recuperarlas y a darle criterio. Pero porque hay profesionalidades de la Edad Media seguro. ¿Cuál es la diferencia? Allí estamos nosotros, mire. Esta es la comida que nos sirvieron. Empresarios, colegas. No hace falta decirle que ahí estoy yo. Gente del Ministerio de Educación. Te decía, ¿cuál es la diferencia entre chef y económico? Econo es una profesión que en realidad es una carrera, si se quiere, que en realidad nos enseña más, hace tiempo, se está dejando de enseñar, quedan algunos cursos por ahí. ¿El trono de Gandulfo era economa? Tal cual. Y la diferencia básica era que era una carrera que instruía a las amas de casa para manejar mejor la alimentación de su familia, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista técnico también. Nosotros lo hacemos desde el punto de vista comercial y artístico, obviamente, ¿no? Siempre el artístico es importantísimo, pero bueno, un poco lo que ella decía era lo que tratamos de transmitir en algún punto, que para que realmente puedan progresar en esta carrera es más o tan importante aprender la parte técnica como todo lo que circunda la gastronomía, que es muy complejo. Muchas chicas, Priscila, por lo menos lo he visto yo. Sí, sí, la verdad que hemos quedado muchas. Porque uno ve siempre que los grandes chefs son hombres. ¿Es así? Sí, de pocos se está dejando. Hay problemas de género. Es muy peleado. No dejándose. En realidad hay mucho personal masculino en las cocinas porque el trabajo es muy duro. Pero es cierto que hace unos 30 años aquí, las mejores pasteleros del mundo son mujeres y queda poco también las cocinas ya se están haciendo bien mixtas. Yo lo decía, ¿quién no aprendió alguna técnica o secreto de la cocina por televisión con Petrona C. de Gandolfo? y acá en Santa Fe nosotros teníamos a Cristina Buchara también una émula en Canal de Aire, Canal 13 durante añares hizo un programa de televisión este tema de ahora el auge, hay canales específicos dedicados a la gastronomía ¿cómo lo ven? está bien, sirve no es la realidad de una cocina profesional pero yo no creo que trate de reflejar eso tampoco es como más guiado al ama de casa al que quiere aprender a hacer platos porque en realidad lo que te enseñan son recetas no a dirigir un restaurante o un emprendimiento pero sirve para hacer un comedor porque a veces vos te pones el canal gourmet y para cocinar eso que te dicen ahí es un entretenimiento hoy en día la tecnificación de la cocina y el avance fue tan grande que para realmente poder aprovechar y generar un montón de técnicas necesitas un conocimiento tan grande de los alimentos que estás obligado a estar relacionado con la nutrición hoy en día ya no alcanza con saber que es carne o sea, tenés que saber su composición proteica las grasas cómo reaccionan en diferentes situaciones necesitas mucha información que te la puede dar solamente la nutrición coxcideta lo que le puede dar solamente la nutrición la nutrición que te la puede dar solamente la nutrición Gracias por ver el video.